¡Duelale a quien te duela! ¡Duelale a quien te duela! ¡Duelale a quien te duela! Y cuando estábamos viendo el video de Tarek William Saab, nuestra productora dijo, Miguel Ángel, ¿y quién es la mujer que está al lado del fiscal Tarek William Saab? Porque tiene los rasgos muy parecidos, quizás sea ella, Camila Fabri, dice ella, la mujer de Alex Saab, y esa sí parla italiano, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, haz el mismo ejercicio, paras la imagen, ahí apenas se le ve la naricita, a ver, ahí se asomó más, ajá, párala, ¿será Camila? No, 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 un momento, dame, ajá, ¿será o no será? No es verdad, Google Voice dice que no es, este, allá arriba dicen que se parece demasiado, a mí me parece que no es tampoco, pero sí claro que se parece, de cualquier manera es una linda muchacha, eso sí, es una linda muchacha, y yo no sé si la linda muchacha estaba hablando en italiano, italiano, sobre el amor, contar, ahí está, él no parece, no es verdad, no es, yo creo que la mayoría dice, lo que sí es cierto es que si hubiera sido Camila, ella sí parla italiano, parla italiano, para haberse comprado ese piso por más de 4 millones y medio de euros luego de su empate y casamiento con Alex Saab, parla italiano, como para haber hecho cosas por las cuales le tienen solicitada en la justicia italiana por contrabando de oro y otras cosas más y lavado de dinero, parla italiano, que ya vamos a hablar de eso, amigas y amigos, antes hablemos de Claudia Díaz, porque esa información de última hora, y vamos al diario El Nacional, el que han decidido apelar, saben ustedes que antier los hallaron culpables, y entramos en esa fase en el que el juez tiene que pensar bien, cómo va a ser la sentencia, es decir, usted es culpable por lavado de dinero, por haber estado en el esquema de sobornos, con que se inició con el tuerto Andrade y Raúl Gorín, y ahora, pues, la sentencia es esta, en esa fase entramos, pero ellos han decidido apelar, vamos, el diario El Nacional, voy, Claudia Díaz y su esposo dicen que van a apelar la declaración de culpabilidad, perdón, Maricel Descalzo, la abogada de la ex tesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velázquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez, dijo este miércoles a EFE, que sus clientes van a seguir peleando, para que se reconozca su inocencia, el jurado del juicio en Estados Unidos al matrimonio extraditado desde España, los declaró el martes 13 de diciembre culpables de delitos de lavado de dinero, ellos van a apelar, esto obviamente, le va a dar más tiempo a la resolución, en sentencia firme del caso de la ex enfermera y el ex edecano, ex enfermera devenida en tesorera nacional de Alejandro Andrade, y por eso vamos a Infobae, a buscar la fuente inicial de la noticia de la declaratoria de culpabilidad por parte del juez en Fort Lauderdale, que es donde se ha llevado a cabo este proceso, Infobae, el jurado de Estados Unidos declaró culpable por lavado de dinero a la ex directora del tesoro de Hugo Chávez en Venezuela, Claudia Díaz y su esposo habrían aceptado sobornos por al menos 4,2 millones de dólares, la fotografía es de la ex enfermera, la vamos a ver allí, Claudia Díaz, que bonita te ves, dedicada a la salud, si, del presidente que te convirtió luego en tesorera nacional, de Alejandro Andrade, recuerden, se ha dicho muchísimo, fue el hombre que guardó todos los dineros de los muchachos de Hugo Chávez, particularmente de su hijo Huguito, según compartiera con nosotros el periodista dedicado a investigación, Casto Ocampo, la ex enfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable el martes de lavado de dinero en relación con el pago de sobornos de un magnate de los medios de comunicación, Raúl Gorrín. El caso, fíjense ustedes, el caso se sustentó en buena medida en el testimonio de uno de los predecesores de Díaz en la oficina del tesoro, Alejandro Andrade, quien declaró desde el estrado que Díaz continuó con el acuerdo financiero que él había concretado en un principio con Gorrín. Al igual que Díaz, Andrade, un ex agente de seguridad presidencial, sacó provecho de su relación personal con Chávez para ascender en el ejército y en la política venezolana, amasando una enorme fortuna casi de la noche a la mañana. El caso de Andrade con Gorrín nos nombró la cifra de mil millones de dólares. El caso de Claudia, por los momentos, cuando el jurado le haya culpable, dicen Claudia y Adrián recibieron sobornos por 4.2 millones de dólares, mil millones, 4.2 millones de dólares, por eso quizá van a apelar, ¿no? Una diferencia notable, notable, notable. Lo cierto es que nuestro querido amigo Eduardo Battistini, quien está generando contenido muy interesante, nos ha enviado este porque dice, una cosa es la fortuna de ser enfermera, este tipo de enfermera y el importunio en Venezuela de ser enfermera, de verdad, enfermera. Vamos a ver la descripción. Eduardo Battistini, mientras las enfermeras venezolanas tienen salarios de hambre y no tienen condiciones laborales dignas, la enfermera de Hugo Chávez fue sentenciada por lavar 100 millones de dólares. Bueno, esa es parte de la historia, la otra es que recibió sobornos por 4 millones y pico. No he terminado de leer, ya va, discúlpame. Eso creó la revolución. Un grupo de chulos, dice Eduardo Battistini, que hicieron fiesta con nuestra plata. Numeral, PSUV es corrupción. Sígueme la cuerda, por favor, aquí, Google, porque los demás no se dieron cuenta, porque esto es como en el programa de retaquito número 5. A ver, el numeral, a ver, dale un poquito. Numeral, PSUV es corrupción. Bueno, démosle play aquí a esto. Claudia Díaz Guillén fue encontrada culpable de lavar más de 100 millones de dólares. Mientras Claudia se daba vida de millonaria, solo por ser la enfermera de Hugo Chávez. Así padecían y aún padecen nuestros profesionales de la enfermería la crisis del país. Miren, miren los papás que tenemos. No podemos trabajar. Nos exigen un igual que tampoco podemos comprarlo. Dormen que no podemos comprar un cartón de huevos, que yo no puedo sacar a mi hijo. Y no es lujo, porque cualquier niño quiere una chupeta y yo no tengo para comprar una chupeta. No te dejes caer a cuento. Mientras el pueblo está pelando, los del régimen y sus enchufados están millonarios. La enfermera es millonaria no es imperialista, ni fascista, ni opositora. Es chavista y madurista. Pásale este video al que te quiera vender que los del régimen son personas honestas. Bueno, bueno, bueno. Por cierto, que ahí cuando dice cuidado con una ver, puntos suspensivos, realmente decir verga en este contexto se refiere más que al miembro viril masculino a cuidado con una vaina. Es decir, cuidado con un engaño, cuidado con una broma, cuidado con un vainona. A eso es a lo que se refiere. Pero lo que no acabo de entender es en los materiales de Eduardo Battistini, ¿qué es lo que quieren decir cuando ponen a Nicolás Maduro hablando y le ponen MMW? Una marca de carro. ¿Qué quiere decir MMWG? Algo así. Es una grosería. Una vulgaridad. ¿En serio? El mamá de la gallina. El mamá de la gallina. No entiendo. Vamos a la pausa, amigas y amigos, y ya venimos con más de la entrevista. Ya está conectado para participar con nosotros el diputado Omar González desde Venezuela. Gente de la fuerza de María Corina Machado. Ya venimos. Duélale a quien duela.